No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión. Aquí estoy con Alan Lover, un artista colombiano que le apuesta a su autenticidad y a su honestidad como músico. Alan, bienvenido a la República Dominicana. ¿Cómo estás? Un placer, yo he encantado de comunicarme con todo este público maravilloso de República Dominicana que me han apoyado mucho. De hace mucho tiempo me apoyan por redes sociales, tengo muchas seguidoras de República que me escriben. Y bueno, qué lindo hoy traerles este lanzamiento, esta nueva canción. No te detengas para toda República Dominicana. Oye, pero qué bueno saber eso, que tienes tu club de fans de chicas. Bueno, eres muy guapo, no me sorprende. Y allá nos gustan los chicos guapos. Así que me parece súper bien que tengas seguidoras por allá, que tengas tu grupo, tu comunidad, que siguen tu trabajo. Y así poderles contar un poco más de ti, porque me imagino que no has dado entrevistas para República Dominicana, que esta sería tu entrevista, ¿verdad? Es mi primera vez. Imagínate que tengo un público dominicano súper fiel, ponle hace dos años. Ok. Y siempre han venido siguiendo mi música, mis canciones y todo. Y son un público maravilloso, están siempre muy pendientes. Y qué bueno, pues es mi primera entrevista para la República Dominicana. Me alegro mucho, Alan. Me alegro mucho hacer eso, porque ese es mi propósito con este acercamiento, llevar los artistas a Dominicana que no han tenido, digamos que ese contacto directo a través de los medios, para que conozcan un poco más de su trayectoria. Y por ahí quiero que sigamos conversando, que me cuentes un poco de tus inicios, porque yo sé que tampoco deben saber por allá cómo ha iniciado Alan Lover en la música. Así es. Bueno, mira, yo soy colombiano, ¿cierto? Entonces nosotros en Colombia tenemos un género muy hermoso, muy bonito, que muchas de esas letras se han llevado a la bachata en República Dominicana, que es el vallenato. Correcto. Soy cantante de vallenato desde hace más de 14 años, pero a mis inicios, desde muy niño hice vallenato. Y hace cuatro años más o menos vivo fuera del país, vivo fuera de Colombia, viví un año en Aruba y llevo tres años en Los Ángeles, California. Entonces he querido como enlazar todas estas letras del vallenato que se han hecho en muchos géneros, en bachata, en cumbia, en banda mexicana y traerlas y adaptarlas al género regional mexicano, que es el que estamos haciendo ahora. Como algún día lo hicieron los reguetoneros con los paisas con el reguetón de Puerto Rico. Sí. Ahora queremos que un colombiano haga música regional. Entonces eso es lo que hemos querido transmitir con Alan Lover. Ha tenido una aceptación increíble. Es más, el tema que estamos lanzando, No te detengas, es un éxito en Dominicana, en la voz del maestro, este bachatero que se me... Yasmín, 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 Sarante. Gillo Sarante. Gillo Sarante. Gillo Sarante. Gillo Sarante hizo esta letra, esta letra de No te detengas, la hizo en bachata y nosotros la hemos traído al regional mexicano. Sí, veo que tu música tiene, sí, eso, y me sorprende, ¿no? Porque está muy, muy jalada por eso, por la música regional mexicana, más que la música popular colombiana, como se le llama ahora, tengo entendido, ¿no? A esa música le hicieron una versión, su versión, como hicieron con la salsa, como hicieron con el reggaetón, y hay una música popular colombiana muy sabrosa y que además está teniendo mucho éxito en todas partes. Digamos que tú no quieres ir por ahí, sino que te quieres realmente dedicar a la música regional mexicana, ¿así lo quieres ver? Sí, lo que pasa es que son dos géneros diferentes, suenan muy parecidos, pero son totalmente diferentes. La música popular colombiana es una música más de guitarras, es una música más cantinera, le decimos nosotros aquí, o sea, de cantina, de bar, de fonda, ¿cierto? Y la música regional mexicana que yo estoy haciendo tiene un poquito más de instrumentación, tiene la tuba, un instrumento muy característico de los mexicanos, tiene la guitarra doce cuerdas que se usa allá, que es el bajo cesto, las trompetas de mariachi, yo he querido complementar todo este sonido con un concepto muy propio, que son sonidos urbanos, frazaditos, la batería norteña, entonces es una adaptación de Alan Lover un poco más mexicano, ¿cierto? El regional es un género ya mundial porque lo hacen en Centroamérica, lo hacen en Colombia, lo hacen en México, o sea, no importa, pero yo he querido hacer como este regional, yo lo llamo regional latino porque es un género que quiero adaptarlo tal vez a 32 países y quiero llevar música al mundo, es simplemente eso. También tengo entendido que tú tienes el apoyo de, digamos que de gente que tiene mucha autoridad en la música, ¿no? Directores de emisora, también hay un empresario muy famoso, así, ¿cómo llegan todos esos aportes? Eso es que están creyendo en tu talento y en lo que tú puedes ofrecerle a la música popular, ¿no? Bueno, mira, todo ha sido una consecuencia de muchos años de trabajo, llevo más de 14 años haciendo música, estuve en reality de televisión, fui antagonista de novelas, etcétera, etcétera, venimos con una carrera, con una trayectoria y una hoja de vida muy interesante, entonces, ahora adaptar todo ese trabajo que veníamos haciendo musical y todas estas adaptaciones, yo siempre desde muy joven he fusionado muchos ritmos, yo hice vallenato con merengue dominicano, yo hice vallenato con bolero, hice vallenato con reggaetón, o sea, yo he hecho muchas fusiones, estuve en un programa que fusiona cuatro géneros por canción y así sucesivamente, sacan como el artista de su zona de confort musical y lo llevan a otra para que explore otro género y para que cante en otro ritmo y así, entonces yo he sido muy inquieto con la música, por eso tengo el apoyo de personalidades con mucha autoridad en esto, tanto en la parte musical como en la parte empresarial, en todo lo que es el entretenimiento de la música, entonces gracias a Dios hemos hecho un buen trabajo, la gente lo ha reconocido, lo del tema ahorita con el regional mexicano ha caído muy bien, entonces esperamos seguir haciéndolo y llevarle música al mundo. Pero este single que sacas, no te detengas, que el video además está bonito, es decir, creo que es internacional y que puede gustar mucho, además de este sencillo, digamos que tú tienes otras producciones en este género o solamente la parte del vallenato que decías antes. Esta es la segunda canción, la primera la sacamos hace seis meses en pandemia, la sacamos hace seis meses, fue algo como, fíjate que sí, Alan Lover, fíjate que sí, entonces fue algo como más tímido, sí, porque era nuestra primera canción en regional, sí, lo que te digo, llevo 14 años haciendo un género maravilloso que es el vallenato, y ahora lo que hice fue complementar una cosa con otra, traer una letra de música vallenata, que lo que te digo, mira, el maestro Gillo Zarante la hizo en bachata, es un éxito en bachata de él, y traerla al regional, entonces una letra vallenata con ritmo regional, lo que tú dices, la propuesta del video es un poco internacional, pensando como en ese texano, mexicano, americano, ¿me entiendes?, con sombrero, de pelo suelto, indígena, indígena americano, eso fue lo que quisimos hacer, mi pelo del suelto es natural, mi pelo no es peluca, entonces quisimos aprovechar, quisimos aprovechar todo eso y hacer un concepto bien atractivo visualmente. Sí, total, pero entonces estos dos sencillos, quiere decir que va a ser parte de una producción de Alan Lover a la música regional mexicana, ¿hacia allá vas? Sí, sí, ese es el tercer paso, pues, el primer paso fue fíjate que sí, el segundo ahora es no te detengas, ya el tercer paso va a ser un producto totalmente completo, un álbum completo, estamos mirando el formato en el que lo queremos mostrar, en el que lo queremos sacar al mercado, porque está muy de moda el formato en pandemia, pues se puso muy de moda ese formato tipo live, tipo session, tipo en vivo, tipo concierto. Tipo on plot, ¿cómo se llamaba antes? On plot, acústico. On plot, correcto, acústico, pero con todos los instrumentos, entonces no sabemos si queremos hacer un álbum de estudio o hacer un álbum, una sesión así, un plot, pero regalarle música al mundo, ya el tercer paso va a ser un álbum completo, eso es lo que tenemos definido. Y estas canciones, pues estos son clásicos, ¿la primera es inédita o también es un cover? La primera, fíjate que sí, es de la compositora más grande que tiene México, la maestra Erika Vidrio, ella es como la mejor compositora del género regional mexicano, esta segunda, no te detengas, es de Alberto Tico Mercado, uno de los mejores compositores de Colombia, le han hecho canciones en todos los géneros y en muchos países, en cumbia, en bachata, en banda mexicana, en vallenato, es un grande. Y ahora, el siguiente álbum que vamos a hacer, queremos complementar compositores colombianos con compositores mexicanos, y yo también compongo, entonces tal vez ese sea el cuarto paso, el cuarto paso va a ser Letras Mías, porque también soy compositor, entonces vamos a ir como ahí, poco a poco, explorando todo. Claro, tienes que, después de tantos años dedicados al entretenimiento en general, tienes que sacar todo eso que tienes en este proyecto nuevo que es Alan Lover, al cual yo le auguro muchos éxitos, porque la música popular y la música regional, que para una desconocedora como yo, porque no soy tan experta en música popular, soy más tropical, digámoslo así, como caribeña, está en su mejor momento, Alan, y yo creo que los artistas lo están sintiendo y están sacando provecho de eso y tú no te vas a quedar atrás, además que se nota que lo sientes en el corazón. Sí, además que, mira, es un momento fascinante para la música, los artistas colombianos estamos entrando muy bien a México, hay un mercado muy lindo para el artista colombiano, entonces creo que es el momento perfecto para sacar música, en pandemia se ha potencializado el tema digital de las redes, de las plataformas, entonces es un momento clave, hay un espacio para artistas nuevos que queremos posicionar nuestra música y nuestra marca, y esperamos que con un buen trabajo y con buena música, así lo logremos. Así va a ser, Alan. Alan, ¿cómo te sigue la gente que no te sigue y que está viendo este programa? Para que los televidentes y oyentes dominicanos aumenten. Bueno, perfecto, mira, para todos los que nos están viendo, en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, aparezco como Alan Lover Music, y en el resto de las redes, como Alan Lover, sea Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, Alan Lover, ¿cierto? En las plataformas digitales, sea Spotify, Deezer, iTunes, cualquiera, Alan Lover, y en mi canal de YouTube, Alan Lover, pueden buscar el nuevo video, no te detengas, de Alan Lover, y ahí, en la descripción, están todas, todas nuestras redes, ahí, ahí la pueden seguir. Mira, Alan, ¿y dónde naciste tú acá en Colombia? Mira, yo soy de Ocaña, norte de Santander, frontera con Venezuela, del departamento fronterizo entre Colombia y Venezuela, soy santandereano, y he estado por muchas partes, he vivido en Valledupar, he vivido en Bucaramanga, he vivido en Bogotá, en Aruba, en Los Ángeles, California, bueno, y conozco una infinidad de países, es una cosa muy loca, la música me ha llevado por muchas partes. Así es, en Los Ángeles, donde vives actualmente, y donde estás desarrollando tu carrera, digamos, como producción, pero que será para todo el continente, esa es la intención, ¿verdad que sí, Alan? Mira, la parte musical, la producción, se está manejando desde Medellín, Colombia, yo siento que en Colombia tenemos una ciudad que es pionera en la industria musical, y que fabrica éxitos para el mundo, si te das cuenta, Medellín, tal vez en Sudamérica, tal vez Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, no se dan ese gusto que tenemos los colombianos con Medellín, Medellín fabrica música para el mundo, ahí hace música J Balvin, Maluma, los puertorriqueños se vienen a grabar a Medellín, la música popular se hace desde Medellín, los vallenatos románticos que suenan en el mundo se han hecho en Medellín, entonces, es maravilloso que ahora podamos tener ese privilegio los colombianos de fabricar música desde Medellín para el mundo, entonces la parte musical de Alan Lover se está haciendo desde Colombia, simplemente algunos instrumentos mexicanos los hemos hecho en Guadalajara, se han mandado a hacer a Guadalajara, pero del resto se está haciendo todo en Colombia, en Medellín. Pero tú resides en Los Ángeles, digamos. Sí. Y ahí pretendes mantenerte por un buen tiempo y seguir desarrollando tu casa. Medellín me gusta mucho. Pero hoy es fácil viajar, vas y vienes, creo que un mercado como Los Ángeles es interesante, un lugar interesante, muy estratégico para lo que quieras. California es un mercado netamente mexicano, totalmente. Totalmente. Pues Alan, yo te deseo muchos éxitos, gracias por este encuentro, que no sea el primero, mándale un saludo a todos los dominicanos que te ven y te escuchan. Bueno, mira, para todos los dominicanos y las dominicanas hermosas que me escriben, que me siguen, que ojalá estén viendo el programa, te mando un saludo gigante. Espero muy pronto estar por allá, quiero muy pronto estar por República Dominicana, llevando mi música, llevando mi trabajo, y ojalá cuando la pandemia no lo deje hacer, haciendo conciertos en República Dominicana. Así será, Alan, seguro que sí. Pues muchas gracias, Alan Lover, conmigo para República Dominicana, este artista colombiano auténtico y que le apuesta su talento y a ese sabor mexicano-colombiano, mejor dicho, eso es una mezcla. Colombo mexicano. Colombo mexicano, es una mezcla muy sabrosa. Gracias, Alan Lover. Yo he dicho que mi música es una bandeja paisa con nachos, tacos y tequila. Uy, qué sabroso. Y un tricito de aguardiente, qué maravilla. Bueno, Alan, muchas gracias, Alan Lover, conmigo hoy. Un abrazo para ti, Alan. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya heridas. Ay.